New York, lugar de Tweet Tweet ¡Vámonos sabrositos! ¡Que suele una huepajera! Que baile el pinche blanco, que goce el pinche blanco El barrio sonidero, Marcos en vivo Y la pinche cuatro, pura pinche cuatro Pura y famosote, puro villanote, que suene, que suene La sangre sonidera, papá ¡Eh, eh, eh, eh! Váquez en vivo Y el inquieto Vázquez El más grande de la banda Que suene, que suene, que suene Dice que México, Jóquez Treba York, gran familia El papi, el saco, el zapito, el cholo, el pico, el hueco, el hueco, el mocho Pura 10.000, Pura 10.000, que suene El rey de la juventud Que suene Y que suene la Ese ruso Pura y famosote, preso Ahí we La gran familia Vamos a bailar, vamos a gozar Ese DJ flaco Empieza a cotorrear, fumar, chilear, gozar Que baila, que goza en la T&B Bailando, fumando, bailando, fumando En el baño periqueno La pista reventando, bolsando, chileando y cotorreando Que suene Que suene Esa y famosa, baby Oye Ese power leg Suene Ya llegó la tocada De Nueva York Ese villanote Puro villanote Puro villanote Que suene Muy sabroso Muy sabroso Igualita Igualita, guerrero Mis venas siempre sangren La T&B Zapo, Zapito Cruzito El Chondo El Vicky Y todo chalanchi En mi Bailando, chileando y cotorreando Y en el baño caliando Se va el cachito El Pacho El Pacho El Pacho El Pacho El Día Puro Igualita, guerrero Ay, güey Suave Échale, Juanito Live Y por suave Para el Spidi Con el Tequila Arriba Para la Cuatro Para el Pazetoto Acá está De Osorio Puro Pacho El Rey De la Juventud Suave Suave Rojo Rojo S Gracias por ver el video.